Como siempre acompañando al señor alcalde a visitar a varias de las obras que se ven ejecutando en la zona rural del municipio de Palmira. En esta ocasión en los corregimientos de Potrerillo y Calucé, donde también estuvo acompañado por varios de sus colaboradores. Estamos aquí donde existía el polideportivo, en todo el centro de este corregimiento de Potrerillo. La anterior administración había hecho una inversión, no se pudo hacer totalmente porque habían unas raíces de los árboles que lo impedían. La comunidad no entendió, dañó las canchas, pero hemos vuelto a retomar. La idea era no hacer nada porque la volvían a dañar, pero nuevamente atendimos el llamado, la solicitud y yo creo que va a ser un éxito. Se está remodelando totalmente como ustedes pueden ver, se va a hacer un tratamiento de este zamán, de sus raíces y de sus ramas para poder que quede equilibrado. Pero este sí se va a talar, con visto bueno, porque ese sí, la raíces dañan nuevamente la estructura del polideportivo que tanto lo ha pedido aquí la comunidad. Estamos haciendo obras en el casco urbano, estamos haciendo obras en los corregimientos de la zona alta y estamos ejecutando obras en corregimientos de la zona plana. Y también tenemos allí una cantidad de barrios que mucho tiempo atrás venían pidiendo estas obras que por la gestión que ha hecho el señor alcalde, el doctor Jairo Ortega Zamboní, hemos sacado adelante. Entre ellas está esta de Calucet, la gente que vive aquí en el barrio y las personas que siempre han tenido que ver con esto. Nunca habían pensado que esto se iba a pavimentar alguna vez. Aquí, Rigoberto, hemos hecho obras hace rato. Usted puede ver el polideportivo que tenemos acá en la cubierta tan estructuralmente bien hecha. Aquí se hizo la rehabilitación total de la cancha múltiple, la cual tiene un área de 470 metros útiles, en un recubrimiento sintético para mejorar el aspecto de la cancha.